En el 2000, un pueblo lleno de esperanzas decidió en las urnas un cambio. Necesitamos que los deseos de las personas se cumplan. Ellos tienen grandes aspiraciones hacia mi persona y jamás los voy a defraudar. El Carmen venía experimentando secuelas de administraciones que poco o nada habían realizado. Tomando posesión el 10 de agosto del año 2000, Hugo Cruz Andrade llegó al cabildo municipal en medio de un escenario no favorable para cualquier autoridad. Obreros sin pagos, maquinaria destruida, vías de primer orden en completo abandono. Con inteligencia y diálogo, poco a poco fue metiéndose en el pensamiento popular. Llegando a organizar a las masas y sembrando en ellos la planificación y la unidad. Ya que esa sería la única forma de llegar al cambio anhelado por todos. Hoy, que se cumplen 6.850 días, 225 meses, 18 años, 9 meses, 3 días. Hacemos una retrospectiva de la labor emprendida por Hugo Cruz Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!